que ha habido raza del acordeon blog antes de empezar quisiera agradecer a todos los que hicieron posible la grabación de este vídeo principalmente a don juan villarreal que se tomó el tiempo para para grabar el vídeo y también para enseñarles algunas técnicas o ejercicios para soltar los dedos también a su hijo juan que nos puso en contacto con su padre a fernando vega que se encargó de la grabación del vídeo las cámaras las luces todo eso y también quiero mandar un saludo muy especial al señor saramón guajardo de los barón de podaca que estuvo acompañándonos y también a irka que es seguidor del acordeon blog muchas gracias por ver los vídeos pues bueno esto es todo lo que tenía que decirles ahora sí disfruten del vídeo espero que les guste y pues si te gusta dale me gusta aquí en youtube compártelo en facebook y suscríbete al canal del acordeon blog también al de héctor 8686 que es donde doy clases de acordeón que ha habido raza del acordeón blog esta es la segunda edición de la sección aprendiendo del mejor y como ya se pudieron haber dado cuenta en el título del vídeo hoy estamos ni más ni menos que con juan villarreal muchas gracias muchas gracias por dame esta oportunidad de saludar a tu a todos los que te ven verdad acordeón blog y este pues estamos para lo que servirte no a ver qué podemos hacer quiero enviar un saludo también a este ahí como se llama este muchacho ahorita te digo cómo se llama uno que por ahí este mira tu programa claro claro ahí ayer lo vimos no bueno este cómo se llama a todos los internautas entonces por ahí quiero ser un saludo así exactamente ya para no batallar y pues me da mucho gusto que me hayas invitado a tu programa en algo te puedo servir ya sabes vamos a servirte muchas gracias por aceptar esta invitación la gente lo había estado pidiendo mucho entonces pues qué bueno que aceptó y vamos a darle que no que nos viene a enseñar primeramente primeramente hay que bueno quiero decirle pero ya todos los que te siguen esta es una clínica se puede decir que es una clínica para el acordeón para aquel que quiere aprender el acordeón este es un instrumento mágico yo lo llamo mágico porque alegra te hace que tires el gritos que llores a los que están tristes los pone contentos bueno es un acordeón mágico que pues lo usaron en el mariachi muchos este cantantes procuraron el el acordeón en el el mariachi ahora nos estamos dando cuenta que pues como está ahorita el auge de de la de las bandas ya está también el acordeón ahí entonces pues nos da mucho gusto entonces yo le llamo un instrumento mágico que cabe donde quiera y que pero yo si les quiero decir esto muy esto es muy en serio que si se van a dedicar a tocar este instrumento que lo respeten porque este instrumento nos llegó a nosotros de de Europa ¿verdad? llegó aquí con nosotros al norte de nuestro de nuestro México y que pues nos trajo mucha alegría y que quiero que lo respeten de alguna manera porque este es un instrumento delicado también ¿verdad? y gracias a ese hombre a Paul Soprano que fue el inventor de este instrumento este tenemos que agradecerle mucho también a ese hombre ¿verdad? entonces vamos al respeto a ese hombre y a y a Dios ¿verdad? que nos da que nos va a los que a usted les va les va a desarrollar la virtud de tocar este instrumento ahora verán este les va a gustar este instrumento es como es un vicio de tomar agua de como el vicio de tomar algo cuando tienes sed yo tengo sed y me agarro la corriente y me quita la sed así es que voy a recomendar voy a voy a darte un pues algo te voy a enseñar voy a enseñarles a ellos ¿verdad? este de cómo mover los dedos acomodarlos en este en este instrumento hay que estar tienen que estar acomodados los dedos si no están acomodados muchos yo me he fijado que toca con dos dedos entonces no es hay que tocar con todos de alguna manera ¿verdad? entonces voy a comenzar a dar la primera clase este para que vayan abriendo los dedos en esta parte de aquí se va acomodando se va abriendo se van abriendo los dedos y se hace la agilidad y luego aparte de ese ya vas a acomodar tus dedos donde tu cerebro donde el corazón le manda al cerebro y el cerebro le manda al 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 gusto del tacto del dedo ¿verdad? entonces ahí es lo que yo quiero enseñar primeramente que tengan que haya el corazón que el cerebro le corresponde al corazón y que le mande este ahora sí que le mande señales señales a la agitación que es el tacto del dedo ¿ok? ok vamos a empezar vamos a empezar con la primera clase es ese es el primero el primer paso pero fíjense bien como está acomodado el dedo fíjense fíjense bien entonces ya teniendo esa práctica lo practican lo practican vamos a poner diez veces si se equivocan se vuelven por ejemplo yo siempre les digo si te equivocas aquí no comienza otra vez pero si te equivocas vuelves a cometer otra vez no con en donde me quedé no tienes que hacerlo para que esa es una orden te digo te vuelvo a repetir tienes que ser legal tienes que ser sincero contigo mismo yo me equivoqué y estoy seguro que me equivoqué entonces me equivoqué vuelvo a repetir no si te equivocas por ejemplo a media tabla no, no, no le sigues no tienes que comenzar otra vez ok de ahí te equivocaste entonces tienes que comenzar otra vez ok entonces esa es la la primera tarea que yo pues que les doy para que vayan abriendo el dedo y vaya aprendiendo el dedo donde debe de estar ¿verdad? claro serían como unos ejercicios es un ejercicio primeramente no puedes no puedes comenzar a tocar este instrumento te vuelvo a repetir que hay que tenerle un respeto ¿verdad? yo les sugiero a todos que tengan un gran respeto a este instrumento es una cajita que tiene botoncitos y que toca muy bonito pero hay que brindarle un respeto porque es delicada y hay que pues agradecerle a ese gran hombre como fue el pausoprano que es el que nos indica la historia que fue el que como comenzó como comenzó este a hacer este instrumento comenzó con carricitos ¿verdad? comenzó con este después se cansó el señor de tocar los carricos entonces él hace un fue y se lo pone en esta parte casi entonces para ayudarle ayudarse él con el aire entonces ya lo puso aquí ¿verdad? yo te lo digo porque yo lo vi esto este este programa yo lo vi en Castelfilardo donde se hace el acordeón el acordeón muchos dicen bueno los alemanes dicen que es el invento de ellos pero pero se hace el acordeón también en Italia entonces no nos vamos a meter en problemas ¿quién fue el que inventó el acordeón? y bueno aquí está la la ¿cómo diría? la lógica Paul Soprano era alemán y era italiano entonces ¿me entiendes? entonces ahí se hace la mezcla entonces unos pelean que el invento es alemán y el otro también dicen no pues el invento es italiano todos los dos pero aquí lo básico lo que no vamos a poner no vamos a meternos en problemas vamos a a respetar este instrumento primeramente este instrumento primeramente que usted cuando agarra la corriente está cerrada ¿verdad? está cerrada entonces este instrumento el respeto que lo agarra este instrumento nunca se pone en la tierra entonces lo primero que tiene que hacer es sacarle el aire comprimido que tiene adentro hay que sacarle todo el aire ¿por qué? ¿por qué? porque este aire que trae aquí adentro es de otra parte vamos a poner este aquí donde estamos es otro ambiente entonces hay que tirar este ambiente ¿para qué? para que no se bajen las voces muchas veces uno nomás la agarra y no, no hay que por eso te digo el respeto hay que hay que quererla hay que acariciarla ok hasta ahí ahí estamos ok la otra pregúntame ¿qué? pregúntame ¿qué quieres saber? muy bien pues por ejemplo me habían preguntado ahí no tenemos las escalas naturales del acordeón bueno las escalas ya las vi ya se las diste ya para qué voy a yo no me quiero meter en tu escuela si esas ya las diste tú este yo por ejemplo yo tengo otras ¿ves? pues para qué voy a meter ya las ya se las diste esto esto es esto por ejemplo ¿verdad? ya esa es otra ya cuando ya cuando tengas bastante práctica entonces ya ya lo haces pero ahorita vámonos al pasito yo ahora veo algo con Ramiro Cavazos el doneño que gracias a él nosotros los cachorros le debemos todo a ese hombre entonces grabé algo el acordeón hay piezas que hay que bajear hay que les voy a enseñar un poquito el baje y Eso es bajear, es acompañarte tú solo. Que lleves el bajo y lleves la armonía. Fíjate, esta es muy bonita y lleva, por ejemplo, esta es una pieza, yo la grabé. ¡Gracias! Entonces, ese es un bajeo y lleva su... o sea, su armonía, por ejemplo. ¡Gracias! Y muchos, muchos ya no bajeamos. ¿Por qué? Porque ya nos mandan las acordeones, por ejemplo, de las fábricas. Pues como dicen, no, ya el mexicano ya no, ya no bajea. Pues sí se oye bonito. ¿Cómo no? Se oye bonito. Entonces... Exacto. Entonces, pues muchos aprenden a tocar la acordeón y no saben bajear. Es bonito también. Bueno, hay piezas que, por ejemplo, que no pueden meter, por ejemplo, pues aquí hay varios tonos, hay varios tonos que... porque es muy difícil porque no más tenemos doce. Pero, por ejemplo, la piano que trae, trae toda la escala, ¿verdad? Pero, por ejemplo, no, aquí no podría yo tocarte los bajos porque no más solamente que hay una armonía, una guitarra o un bajo sexto, ¿verdad? Pero todos los tonos, todos los tonos, este... se tocan. Vamos a poner... Casi la mayoría, pues, se toca aquí. Hasta ahí. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero... Tiene todos los tonos. Sí, se tocan todos los tonos. Ahí está, otra vez. Digo, ahí se va. Pero... Casi todo el tiempo se va alguno a lo facilito, ¿verdad? En este más... Porque aquí ya abres más los dedos y... Y eso es precisamente lo que yo quiero que ya se van a enseñar a tocar el acordeón. Que hagan este ejercicio porque este ejercicio les abre los dedos y les da agilidad. Entonces, este es importantísimo que lo hagan. También me tienes varios ejercicios. Entonces, son puros ejercicios que hay que hacer, pero primeramente hay que hacer primero el uno y luego el dos, ¿verdad? El dedo está acomodado. ¿Por qué no vas a hacer...? No, tienes que acomodarlo. Que vaya acomodado. Este van así. ¿Verdad? Que vaya a los dedos. ¿Verdad? ¿Por qué? Ya, ¿pagó? Quiero enseñarles, es algo original del acordeón, lo que se hizo, por ejemplo, cuando llegaron... Esta es una picota por ejemplo de que se baila en Durango, se baila en Nuevo León, se baila por ejemplo en Tamaulipas. Son piezas, no quiero meter por ejemplo, yo te puedo decir, pero ese no es el acordeón, eso son algo que sacaron de allá y lo metieron en el acordeón, no, yo quiero que se aprendan lo que es original de el acordeón, ¿me entiendes? Porque si me voy a meter por ejemplo, No, 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 no. Diciendo lo que es el acordeón, ese es un arreglo de un requinto. Entonces ya igual para terminar, ¿algún consejo que les dé o alguna tal vez, porque por ejemplo estábamos checando las marcas de acordeones y estábamos viendo... Mira, mira, ya sepa dónde vas, ok. Mira, todos los grandes, grandes acordeonistas, vamos a hablar, vamos a hablar de los grandes, vamos a hablar de los doneños, comenzaron con Joner, a los de Terán, Joner, Narciso Martínez, Joner, Pedro Ayala, Joner, Paulino Bernal comenzó con Joner, todos los grandes, Socorro López con Joner, estoy hablando de grandes, todo lo que es por ejemplo aquí en el estado de Nuevo León, todo mundo, todos comenzamos con Joner, pero todos. Entonces, bueno, sí hay otros acordeones que llegaron después, pero yo quiero recomendar este instrumento, pero en Joner, ¿por qué? Porque ahora sí que es la madre de todos los acordeones, es la madre de todos los acordeones, ya después vinieron a otras marcas, omito los nombres, claro, porque no quiero meterme en problemas, pero lo que llegó aquí a nuestro norte, el norte del país, llegó Joner. Joner, ¿y por qué? Porque trae la música, trae una música acerada, trae una música que trae un timbre, que nada más cuando la escuchas te dan ganas de pegar un grito y decirle adiós. Así es, entonces yo les recomiendo que dales un consejo a todos que quieran aprender acordeón. Primeramente, dígate, para empezar a, digo, muchos se desesperan y comienzan a comprar una acordeón, pues como la que traigo yo, pero no se puede comenzar de arriba, tiene que comenzarse de abajo. Yo recomiendo, por ejemplo, este tipo de acordeón. Hay una acordeón más baratita, que es Pantera, la hace Joner. Después de la Pantera pasa esta, pasa, por ejemplo, la de 31 y esta es ya 34, 34 teclitas, pero primero yo creo que para empezar tiene que comenzar de abajo, tiene que dar pasitos. Acuérdate que primero se gatea y luego se camina y luego corre. Así es que, y tengan, si van a agarrar un acordeón, ténganle un respeto a este instrumento, no lo dejen ir a agua, así nomás, porque no, este aparato hay que cuidarlo, volmerlo bonito, cariciarlo. Yo duermo con él. Dice mi esposa que un acordeón nos impide, porque está en medio de los dos. A un acordeón de distancia. A un acordeón de distancia. Así es que yo les pido un respeto, si van a agarrar, que lo tengan, un respeto, que la quieran, que le agarren cariño, porque esto se va a hacer. Este es un vicio de todos los días agarrar la acordeón, ya por inercia yo la agarro, por ejemplo, pero es que así es, así ya, ya estoy empapado. No me hallo, no me hallo si no agarro la acordeón. Así es que, pues yo los vendí a todos, y que si les gusta el instrumento este, que le pongan bastantes, bastantes ganas, bastante, bastante energía, que bastante amor, energía, que le pongan bastantes ganas, ¿ok? Y que vean las clases también de la acordeón blog, ¿no? Para que aprendan. Claro, porque de ahí va Héctor, sobre todo yo te quiero felicitar también por ese interés que tiene de que tu público, pues le entregues lo que sabes, y le vas tardando, decía mi abuelo, no se muera sin antes enseñar, porque si usted se muere y se lleva el secreto a la tumba, nomás hasta ahí va a quedar. Entonces, enseñe para que trascienda. Enseñale a todo mundo, viejos, chiquitos de todos. Ok. Bueno, pues muchas gracias entonces. Mucha esta atención, y Dios te bendiga, y mucho éxito. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.